Hoy nos sumergimos en una revisión detallada de la GoPro Hero 12, la última incorporación a la familia de cámaras de acción de GoPro. Después de varios meses de uso intensivo, quiero compartir mi experiencia para ayudarte a decidir si esta actualización anual realmente vale la pena al 2024. Cuando menciono a mis amigos que ya estamos en la versión 12 de la GoPro, sus caras reflejan sorpresas. Con lanzamientos anuales, la marca ha mantenido un ritmo constante de renovación de cámaras, pero no de innovación. Y ahora estamos aquí para desentrañar lo que la Hero 12 tiene para ofrecer. Comencemos con el aspecto crucial, el precio. Actualmente la Hero 12 está disponible por 389 euros, solo 40 euros más que su predecesora, la Hero 11, que aún se mantiene atractiva en el mercado. ¿Vale la pena la inversión adicional? Bueno, vamos a profundizar. En la batería, la GoPro promete haber duplicado la duración, especialmente en resoluciones elevadas de 5.3K a 60fps, donde alcanza los 70 minutos. Sin embargo, para aquellos que prefieren resoluciones más estándar para el uso diario, la mejora es menos notoria, con un aumento del 15% a 102 minutos con 1080 y 60fps. Hablando de carga, la velocidad sigue siendo estándar. ¿Y el temido calentamiento? Hasta ahora no he experimentado problemas. Incluso grabando en sesiones de 5 o 10 minutos, tanto en interiores como en exteriores, la cámara se comporta bastante bien. La nueva GoPro Hero 12 incluye las Lens 2. Es otra edición, ofreciendo capacidades de grabación en 4K a 60fps en Hyperview y un aumento en el ángulo de visión. Aunque personalmente no pude probarla, el hecho de que ahora se pueda grabar en ángulos más amplios puede ser atractivo para aquellos que buscan capturar más campo de visión en planos cortos. La inclusión de grabación con micrófonos por Bluetooth es otro aspecto destacado, permitiendo utilizar micrófonos del propio auricular de cualquier fabricante. Ofrece la posibilidad de grabar audio en la cámara en un canal y el audio Bluetooth en otro. Es una ventaja notable. Y es más, os estoy dejando algunos planos para que comparéis la calidad y tener muy en cuenta que va a importar la calidad del micrófono que utilicéis. Estamos grabando voz con un micrófono, que lo llevo aquí en el pecho, que esto es un Huawei que tiene por lo general bastante buen sonido. Así que vamos a cerrarnos y bajar y a ver qué tal se escucha el audio, ya que ahora debería escucharse bien porque sin mucho viento. Pero bueno, vamos a ver. Un poco libre el pedrío que no hay semáforos de momento, pero bueno, va a quedar muy bien esta zona de Barcelona. A ver, este es uno de los mejores micrófonos Bluetooth que tengo. Entiendo que no se va a escuchar igual de bien que el micrófono de estudio de casa o que los micrófonos de solapa que tengo inalámbricos, pero ahí se escuchan muy bien. Pero bueno, a ver si es una solución para tener los dos audios, ya que sabéis que podemos grabar el audio de la cámara y el audio del micrófono. ¿Qué tal se escucha? Dejármelo aquí abajo en los comentarios. Sin embargo, no todo es color de rosa. Lamentablemente, la Giro 12 ha sacrificado el chip de GPS que estaba presente en la Giro 11. Esta pérdida puede ser sentida por aquellos que disfrutan rastreando sus rutas y revisando los datos de ubicación. En la práctica era bastante complicado utilizar estos datos en aplicaciones estándares de vídeo. El cuerpo de la cámara es el mismo de generaciones anteriores y compatibles con los media mod del fabricante. Sobre la calidad, GoPro promete mejoras en la calidad de vídeo y fotos, pero en la práctica las diferencias no son tan notables en comparación a la Giro 11. Habiendo tenido ambas cámaras, noto pocas mejores. Eso sí, mejora un poco en la estabilización, pero tampoco nada destacable. Cuando miramos hacia la competencia, la Insta 360 Ace Pro destaca, siendo alrededor de 90 euros más cara, pero ofreciendo mejor calidad de vídeo nocturno, pantalla abatible, carga rápida y un sensor más grande. Es un recordatorio de que a veces la competencia avanza rápidamente. Ya han adelantado a GoPro, que no ha sabido innovar en su vorágine de sacar cámaras cada año. Sobre la facilidad de uso sobre la Giro 12, no ha cambiado mucho. Han renovado los menús y, bueno, comparado con la Giro 11, puede que sea un poco más entendible, pero tampoco es una gran novedad. La pantalla sigue siendo del mismo tamaño, así que si tenía la Giro 11, yo no la cambiaría, ya que el tamaño de la pantalla sigue siendo la misma. Otra pequeña mejora que se incluye en la cámara es que ahora se incluye en la base una rosca estándar de trípode. Otro punto donde GoPro sigue ganando es en que es una cámara más pequeña, a nivel de resistencia. También al ser un solo cuerpo compacto sin nada abatible, creo que va a aguantar mejor el paso de los años. Y otro detalle importante para la Giro 12 es que las lentes son intercambiables, cosa que en la Insta 360 no lo es, pero el fabricante promete que puedes intercambiar las lentes si se te rompen durante un año de manera gratuita. Aquí ya dependerá lo que valores, porque si compras la cámara de segunda mano, esta garantía entendemos que ya no aplicará. Si tienes una GoPro Giro 10 11 o 12, puedes cambiar la lenta cuando quieras, ya que las lentes también son bastante baratas. En resumen, la GoPro Giro 12, aunque trae algunas mejoras notables, no ha evolucionado tanto en las últimas tres generaciones. A día de hoy, con la Insta 360 Ace Pro en el horizonte, la decisión puede depender de qué características valoras más, cuánto más estás dispuesto a invertir. ¿Y tú, qué piensas? ¿La Giro 12 es una dirección ideal al 2024 o considerarías también las otras opciones del mercado? Y por último, ¿qué esperamos para la GoPro Giro 13 que será presentada en septiembre del 2024? Pues más uso de la IA que Insta 360 le ha sacado mucho provecho, una carga rápida. Me gustaría que mantuviesen el cuerpo o si van a hacer una renovación, que opten por una pantalla abatible. Es bastante más práctica. Una mejora en el sensor, incluyendo un tamaño más grande y si la estabilización se queda igual o tienen que retroceder un poco, lo aceptaría. Bueno, eso ha sido todo, hasta la próxima.